Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz Diciendo que ya estaré aquí Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor